Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, como cada noche, vamos a compartir estos minutos nocturnos con... Un momento. ¿Por dónde tengo el plano? Por aquí. ¿Aquí? No se me ve esta mano, ¿no? No. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras Usted Duerme, vamos a acompañar a una dotación de bomberos en su recorrido nocturno... Y me ahogo. Espera. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras Usted Duerme, vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Pero no solo eso, vamos a ver lo que nadie había visto antes. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo duermen? ¿Cómo descansan? ¿Cómo se preparan? ¿Qué comen? Vamos a ver el interior de la vida de este parque de bomberos. Acompáñennos en Mientras Usted...